Pues empieza un nuevo viaje, nos vamos a Toledo, al Campeonato de España por equipos de rápidas. En este caso pues con muchas ganas porque Toledo además es una ciudad maravillosa. En cuanto al ranking salimos de cabeza de serie número uno, vamos a jugar con un equipo con Fedoseyev, Amin Tabatabaei, Eduardo Iturrizaga y Yufa de españoles. Y en este caso me toca hacer reserva, aunque jugaremos algunas partiditas. La idea es ir rotándonos en los encuentros y a ver qué tal se nos da. La verdad que el año pasado no lo hicimos tan bien, creo que quedamos quinto si no recuerdo mal. Y este año vamos a por todas. Así que os iré contando a ver qué tal nos va. Pues acabamos de llegar a Toledo, ya estamos en el hotel Medina de Toledo, un hotel de tres estrellas aquí tranquilito. Y enseguida empieza la ronda, en una hora empiezan las partidas rápidas. Vamos a intentar comer algo rápidamente y nada, y a jugar. Yo jugaré en este torneo poquitas partidas porque en principio estamos cinco del equipo, vamos a estar rotando. Yo creo que voy a ser el que va a jugar muy poquitas para dejar al resto del equipo que juegue la mayoría. Y nada, vamos al día a disfrutar de Toledo. Toledo es impresionante. Así que ahora toca disfrutarla. Pues nada, ya estamos en la sala de juego. Vamos a empezar la primera ronda. En principio rival bastante asequible. Así que nada, vamos a por todas. Vamos a ver qué tal está la sala de juego. ¡Gracias! 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 Pues acabo de empezar el torneo. Ronda 1 hemos ganado 4-0. Así que empezamos perfecto. Y nada, enseguida vamos a la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eduardo y Turrizaga y Yufa si se anima, pero en principio Turrizaga os irá contando cómo va la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ronda 4, ahora contra el Magic, va a ser un macho turísimo, pero bueno, a luchar. Bueno, llevamos 3 de 3 y esperamos ganar este rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, estamos en la segunda jornada del campeonato y hemos venido con la lengua afuera, hemos tenido mil historias, nos hemos perdido llegando del hotel aquí en la sala de juego y hemos venido rozando prácticamente un poco más tarde. Son partidos a diez minutos, así que llegar tarde puede ser mortal y la verdad que llevó todavía atoxicado porque el tema que en el parking no encontramos donde estaban las escaleras mecánicas, ya que era un parque subterráneo, subía escaleras, donde están las escaleras mecánicas, el que no se conozca Toledo, pues tiene unas escaleras mecánicas para subir al centro de la ciudad. Si no las encuentras, tú tienes que tragar todas las cuestas. Y bueno, gracias a Dios, pues estamos ya en disputa en una ronda decisiva contra Solvay. Así que bueno, a ver si hay suerte en esta mañana. Gracias por ver el video. Buenas noticias. Hemos ganado tres y medio a medio al Solvay, el campeón de España actual hace unos días prácticamente en Linares. Le hemos ganado además por tres y medio a medio, Solvay ha dejado selle con Hariprinda y hemos ganado los tres últimos tableros. Así que va el torneo súper bien. Eso sí, ahora tenemos un match decisivo contra el Sibia, que para mí era lo primero más potente del torneo. Si ganamos prácticamente estará hecho. Incluso un empate creo que va genial. Así que ya os contaré, a ver si terminamos de combinar el triunfo en el torneo. ¡Gracias! 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 Al final va a tener emoción la última ronda, ya que hemos perdido con Paterna 2,5-1,5. Ha ganado a Kovia en contra triunfa en la mesa 3, las demás de Tabla. Esto hace que Solvay nos coja en puntos, aunque tenemos mucho mejor desempate, tenemos que ganar la última ronda sí o sí. ¡Gracias! 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 yo, incluso en el segundo tablero contra un rival, un chaval, Andrey Gunza, que tiene 2.350 de los FIDE y hemos conseguido, al final, el título que tanto queríamos conseguir. Pues se acaba ya, ahora toca celebración, comida e irnos para casa porque ha terminado al mediodía. Muchas veces si hay noche por medio se puede disfrutar de tomar una copilla, pero ahora nos tenemos que volver. Así que nada, muy contento y un lujazo haber podido conseguir el título. ¡Vamos!